hola hola muy buenas mi gente aquí tenemos un lienzo que está preparado a base de pintarlo con esmalte acrílico ok en este caso use un esmalte acrílico brillante porque hay mate y ahí brillante ok vamos a usar como siempre nuestra pintura acrílica diluida en agua o pintura del pudding o que lo que tengas perfecto aquí sólo vamos a usar un pincel echamos agua un poco de agua nada más mi gente ya lo explicaré más aquí la preparación de la base se hizo con una esmalte acrílico brillante pero solemos usar hasta el día de hoy sólo esmalte acrílico al agua ok entonces vamos a hacer unas pinceladas sólo usando un color mi gente vamos a usar el color blanco ok para que salte más el dibujo hoy vamos a hacer un abstracto mi gente mágico no vais a entender vamos a hacerlo de una manera sencilla práctica sólo pinceladas como estáis viendo de gente ok usando nuestra pintura del pudding o pintura acrílica diluida con un poco de agua o que para que vaya bien sobre el lienzo fijaos la misma pincelada por la derecha y ahora voy a seguir con la izquierda hacer lo mismo nada más ok entonces sabes dibujar o no sabes sabes usar el pincel o no da igual aquí sigue estos datos nada más el lienzo se pinta con esmalte acrílico y dice aquel dibujo ok un morado en el centro una línea después magenta naranja y el morado lo dejé secar y ahora uso un pincel y unas pinceladas nada más haciendo este dibujo hay mucha gente cuando lo ve así me dicen la mira quedó guapo me quedo con él si te gusta pues quédate con ello pero nosotros vamos a seguir trabajando y el mismo tiempo como siempre os dije poner el color blanco encima una base que tiene color hay que poner bastante pintura ok por eso fijaos lo estoy estoy volviendo a poner pintura del color blanco de lo mismo mi gente para confirmar el color encima el lienzo de esta forma ok pinceladas pinceladas aquí a la derecha y después a la izquierda vamos a poner aquí un abstracto vamos a hacer un abstracto crear un abstracto a base de esas pinceladas fijaos bien que estoy poniendo el color otra vez para que quede firme el color blanco ok algo sencillo hasta el momento ok ahora sí voy fijaos un trapo aquí un trapo limpio para limpiar al pincel y ahora con el pincel limpio voy a sacar otras texturas ok y ahora ya no pongo pintura del color blanco ya está puesta entonces ahora se trata de limpiar al pincel para sacar tonos ok fijaos cada vez que limpio ahora mira puse un poco el pincel en agua y empiezo a limpiarlo mira pongo en agua y después lo reseco ahí y repaso y esto lo que estoy enseñando mi gente algo mágico mira lo que manera para crear texturas efectos abstractos el pincel limpio repaso y repaso hasta llegar a la textura a ver el tono que yo quiero ok mira lo limpio limpio el pincel el repaso limpio 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 el pincel el repaso otra vez ahí mira lo con un trapo mira limpiándolo y ahora lo que hice a la derecha voy a hacerlo a la izquierda ok vamos mira con pincel así lo limpio con la con la valleta como se dice aquí mira un trapo ahí da igual de tela y vas limpiando cada vez el pincel para sacar el color de la base por eso mi gente para que mira cómo queda por eso le llamé esta técnica cuando la ofrecí hace cuatro años la ofrecí como arte fluido base la base muy importante ya lo hemos probado en tableros de madera laminados lo hemos probado en papel de fotografía y en lienzos mi gente la misma técnica se puede hacer en muchas bases míralo ahora estoy sacando ahí dibujando pero no dibujando ahí repasando el pincel el pincel va de lujo encima esta base encima el lienzo este que está pintado con esmalte acrílico aquí sólo que puse brillante ok que lo hay y la verdad yo este brillante lo preparo es lo mismo esmalte acrílico que usamos siempre sobre los lienzos pero esta vez yo añadía algo para que de este tono brillante prometí mi gente que vamos que voy a enseñar otra técnica para preparar el lienzo de una manera sencilla sobre todo para la gente que se lían para encontrar el esmalte acrílico entonces voy a ofrecer otra técnica prometí ofrecerla porque para preparar el lienzo hay muchas formas hay muchas maneras esto ya lo sabe otra hay otras formas que los enseñó en mis clases online o presenciales que hay muchas formas de preparar el bienzo mi gente pero aquí lo que se trata esa técnica poner un color y después vas quitando con el pincel jugando míralo ahora vuelvo de lo mismo que había el blanco pues se repaso encima de lo que saqué ahora sí necesita un poco de blanco entonces los toques finales volver a poner un poco de blanco para que se vea más el efecto 3d nada más y lo que queda en el lienzo pues intento darle golpes así desde arriba así para que bajen unas gotas ahí para comunicar lo que sacamos de abstracto con el fondo del lienzo míralo mi gente por favor solamente un color trabajamos con un color y después con el pincel seco hemos sacado texturas geniales mi gente míralo por favor el conjunto como queda algo espectacular la forma de trabajar de crear abstractos texturas texturas efectos tonos una manera totalmente novedosa original mi gente esto para esto está en mano de todo el mundo mi gente ahora que podéis aplicarlo tranquilamente y sacar bellezas hemos ofrecido en esta técnica mágica dos más de 200 tutoriales donde hemos sacado miles de texturas y efectos mi gente míralo por favor una belleza total una belleza total hecha de una manera sencilla bonita sobre todo mi gente terapéutica cien por cien porque lo que te puede ofrecer esta técnica no te la ofrece ninguna así mi gente quedamos con esta belleza míralo la obra seca intacta el color blanco queda intacto mi gente y el abstracto fenomenal quedamos con esta belleza y hasta la próxima que hay mucho más